Me siento tan feliz de por fin encontrarte. ¿En dónde estabas? Te estuve llamando en la tarde, pero no respondiste. No puedo decirte. Estoy lidiando con otro problema. Voy a ver rápido a Artemis y después miré. ¿Tú sabes qué le pasó? La verdad no fue nada serio. Ya está bien ahora. Tuvo alguna especie de crisis nerviosa. Ahora debe estar sedada o dormida. ¿Una crisis nerviosa? ¿Qué ocurrió? Se sentía un poco agitada hoy, así que sugerí que saliéramos. Y comenzó a hablar estupideces. Y después solo se desmayó. Ella no habla estupideces. Un segundo. ¿Y tú quién eres? Soy Hassan. Ahora dime quién eres tú. Me llamo Doruk. Y soy el novio de Artemis. No sabía que Pecas tenía un novio. Y ella me cuenta todo. De hecho, es exnovio. Sí, me da igual. La verdad no tengo tiempo para esto. Tengo que verla. De verdad no me conoces. Y tampoco te conozco. Posiblemente un día. Kavir. ¿El abogado está aquí? Está con la señora Seyma y con el doctor. Bien. 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 Gracias. Puedo ver tus ojos moviéndose Ya no estás dormida ¿Cómo estás, Pecas? Dime qué pasa Estoy bien Bueno, veo que sí tienes un problema Porque la Pecas que yo conozco Hablaría hasta aturdirme, ¿cierto? Tampoco se cansaría de hacer bromas La verdad es que no te quedas ser malhumorada Siento ser yo quien te lo diga Por favor, no hagas esto, Hazan No es el lugar ni el momento Pecas Supongo que no me has visto muy bien Pero no soy el idiota que está afuera Soy Hazan Arriesgué mi vida para estar contigo Me estoy derrumbando Tan solo pensé que podríamos hacernos bien vernos Pero estás diciendo que me vaya Hazan Malinterpretamos la situación Y pensamos que podría existir algo más Pero estás muy equivocado Creo que debes irte Solamente te voy a causar problemas, entiende Pero tienes muchos amigos Seguro ellos te harán sentir mejor Supongo que eso lo estás haciendo tú Y dijiste cosas muy fuertes Pero no escuché Como sea Podemos hablar después Cuando ya te sientas mejor Cuídate mucho, Pecas Ya me voy Te acompañaré abajo ¿Tú qué diablos estás haciendo aquí? ¿Cómo te atreves a venir? Señora Seyma, cálmese Ahora escúchame Vete antes de que su padre te vea No detendrá a Kadir Es la última advertencia que te doy Aléjate de ella de inmediato No te quiero volver a ver Que se mejore pronto No te quiero No te quiero No te quiero Ones Gracias por ver el video.